bienvenidos en este día a sus vídeos reparación de motores de jardinería en este día estoy haciendo el vídeo yo no tengo ayudante mi hijo me ayuda a hacer los vídeos pero en este día lo voy a tratar de hacer yo mismo porque es algo importante así que tengan paciencia aquí tengo un una un este recortador de hojas de árboles pequeños de hojas pequeñas es un estilo hs45 y les quiero enseñar algo está frío está frío y lo voy a dejar aquí ok este fue un caso muy muy especial aquí tengo otro steel hs45 ok aquí está un estoy contento de poder enseñar este problema que atravese la mecánica es muy bonita para poder reparar algo debes de entender cómo trabaja ayuda mucho como yo les les he dicho antes estudien cursos practiquen en un taller métanse a youtube métanse a la computadora no tengan miedo y aviéntense desbaraten y armen desarmen descompongan compongan y todo va a caer como se dice en méxico el que nació patamar del cielo le caen las hojas pero lo que yo digo es esto cuando tú haces todo lo que te digo ya te llegan los oídos como música todo toma sentido que el problema el problema en el en el recortador de hojas en la recortadora que está corriendo ahí mirenla chulada el problema era esto les quiero ser quiero serles honestos no prendía no prendía el que me la trajo me dijo que no prendía ok perfectamente le chequeé mi compresión le revisé mi chispa inclusive le quite el mofle para asegurarme que esté limpio y que no había carbón deteniendo el flujo de presión y compresión de aire ok aquí aquí estuvo por dure cuatro horas para poder arreglarlo me patio como se dice por ahí me dio una patada en el trasero ok pero yo note una cosa yo note que la chispa estaba muy chiquita y muy delgada ahora les quiero decir una cosa a todos ustedes hay muchos motores que tienen una chispa muy delgadita y pequeña sin embargo la bobina está haciendo el trabajo que debe de ser depende de de fabricante a fabricante hay otros que que le jalas y tú ves una chispa grande azul bonita el que tenga una chispa pequeña que casi no la veas no significa nada en este caso si significó mucho ok porque el tamaño de la chispa depende del fabricante del motor y el sistema lo que el ingeniero haya diseñado en el sistema eléctrico chispa grande chispa pequeña especialmente en estos motores de dos tiempos ahora les voy a decir una cosa como el señor me trajo dos igualitos dije ok perfecto no quiere prender deja asegurarme le puse mofle limpio y cambie la bobina inclusive ustedes pueden ver que la bobina no se encuentra aquí oh perdonen ok ok cambie bobina dije en caso que la chispa esté muy débil ok el problema si era de chispa pero no era que la bobina estaba causando el problema porque puedo tener chispa pequeña y la bobina puede estar bien en este caso la chispa estaba pequeña pero no era la bobina porque le puse bobina y siguió duro para prender me prendió la primera vez corrió bien pero una vez que lo apague ya no quiso prender se me hizo muy raro ok estuve a tiempo de hacer lo que se le llama lo que se le llama un crankcase pressure o sea una presión de cilindro donde uno taponea la parte esta le quita uno la parte del carburador y la la sella uno sella uno esta parte y por aquí le mete uno la pistola de presión pero estamos hablando estamos hablando de un trabajo de 45 minutos a una hora media hora a una hora a mi aquí en la casa no me gusta trabajar a las muy a prisa porque esto lo hago no por negocio lo hago por relajación porque me gusta tengo mi trabajo regular como lo he dicho no o me dedico a esto llenamente tengo que dejar mi otro trabajo pero mejor me quedo con mi otro trabajo y con esto lo dedico como un sistema para mi que me gusta y para enseñar ok quite el switch este switch se lo quite se lo voy a enseñar está cubriendo un poco rica ven en el humo azul la mezcla la tengo que adelgazar un poquito mas ok pero miren ven esta este switch ok ese switch se lo quite porque cuando se tiene un switch malo que es el que se usa aquí en la bobina para apagarla se apaga se prende se apaga se prende ok al quitar este switch siguió sin prender pero ahí fue donde mis estudios sirve para reparar algo debes de entender como trabaja ok estoy haciendo esto no para presumir un diploma porque como ustedes ven lo tengo escondido ahí pero aquí hay aquí hay un punto oh alábale que vive bendito jesús miren ok este es mi punto de vista este es mi punto importante le deja parar el abanico ok 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 jasquibana universitas certificado luis paranuno this is to certify that luis paranuno has successfully achieved bronze level in the focus area service technician jasquibana university 2010 723 ok dice este certificado afirma que afirma y le entrega la medalla bronce al servicio al técnico de la universidad de jasquibana certificando a luis fernando paranuno como técnico certificado ok esta es la razón cuando mi experiencia ya no me ayudaba me empecé a rascar la cabeza y dije gracias a dios que no me mantengo de esto porque si no me quedo en la calle entonces mis estudios leyendo libros o viendo youtube como ahorita lo estas haciendo tu me acordé que si un cable de estos un cable de estos queda prensado en el metal esta haciendo el trabajo del switch que es el sistema de apagarlo porque al prensar el cable hace contacto aquí cable con cable en cualquier parte que quede pensado pero que sea metal que es lo que hace que es lo mismo que hace el switch cuando apagas cuando tu lo apagas manda la chispa a la tierra el sistema el sistema de ignición automáticamente se apaga cuando abrí ahí y vi el alambre pelón que estaba mordido encontré el problema ahora otro síntoma otro síntoma aquí otro síntoma que vi que cuando lo quería prender y no prendía debajo del mofle debajo del mofle había gasolina ahí pueden ver donde estaba trabajando con el otro podador ahí pueden ver gasolina salía lo que me estaba diciendo a mí que no estaba prendiendo no se estaba quemando la gasolina entonces mi problema ahí no era de gasolina o de combustible mi problema era de ignición de chispa una vez que yo le puse que arreglé el cable le corté una manguerita una una manguera de combustible y la abrí por la mitad puse el cable puse el cable en la parte de adentro y le y y lo amarré con dos de estos pequeños con dos ataduras ahí y y puse y puse mi tubito aquí protegiendo el cable pelón lo envolví con plástico con ese tubo de plástico de combustible para que no volviera a tocar fierro adivinen qué pasó prendió al instante la máquina ok ahora espero que les haya servido a si se fijan muchas veces uno puede cambiar esta pieza puede cambiar otra pieza pero les quiero les quiero decir una cosa más que todo les quiero decir que Jesucristo los ama que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que hay salvación para sus almas no dejes que la muerte te sorprenda dale tu vida a Cristo porque la palabra de Dios Dios dice que nadie sabe el día ni la hora en que serás llamado a cuentas entonces regreso aquí al tema y les digo que estudio con práctica hace hace una hace dos manos fuertes que pueden levantar cosas pesadas entonces la práctica el estudio van juntos nunca digas no necesito ir a una escuela no necesito tomar un curso no necesito leer libros yo todo lo he aprendido con mis manos eso es un error muy grande porque en estos tiempos todo está se está haciendo computarizado con sensores y el día ya llegó donde no podrás reparar cosas si no si no sabes leer una computadora estudiar estudiarla en otras palabras el tiempo de los mecánicos de llavecita se terminó hay que ser el tiempo llegó ya el tiempo de un mecánico estudiado preparado y con su llavecita en la mano tengan buen día reparación de motores de jardinería suscríbete a mis a mis videos el que tengas un día maravilloso adiós adiós at nadziei adiós adiós adiós